Realizarán tierras del Valle de Huentata, ocupadas por comunidades indígenas, cuyos caciques son mendocinos y mencionados en documentos y descripciones del siglo XVI, como Guaymaré, Tobar, Ayayme, Tabalqué y Coyunta, quienes, juntos a sus comunidades, poblan los actuales distritos de Dorrego y Pedro Molina. Por eso, Guaymallén comparte el epicentro principal de los asentamientos huarpes en la región. Intendente Marcelino Iglesias, un nuevo aniversario, se festeja mañana aquí en el departamento de Guaymallén. Sí, 161 aniversario y un aniversario es un cumpleaños, es un motivo de alegría y nosotros hacemos una celebración modesta junto a los empleados que cumplen 25 años de servicio. De alguna manera, es un reconocimiento a quienes vinieron sosteniendo el accionar del municipio durante todos estos años y también una época de reflexión y balance acerca del destino y del camino en el departamento más poblado de la provincia. Esta celebración, porque un cumpleaños siempre era una celebración, muestra que a lo mejor 25 años en la vida de las personas, muchos, sin lugar a dudas, pero 161 años en la vida de las instituciones, muy poco. Esto muestra, de alguna manera, la juventud que tiene este departamento. Con lo cual nos lleva al compromiso de querer mejorar día a día y hacer de Guaymallén un departamento, ya que lo hemos elegido para vivir, un departamento lo más amigable posible. En estos tres años y medio, ¿cómo se siente y qué expectativas tiene para lo que resta de su mandato durante estos cuatro años y próspero a los próximos cuatro años? Bueno, yo cómo me siento respecto de los próximos seis meses, que es donde culmina mi mandato. Después decidirá la gente si me toca seguir o no. Yo me siento con muchas ganas, muy apasionado por lo que hago y contento por las obras que se han realizado, pero no satisfecho porque creo que hay muchas cosas más por hacer. Cada barrio que nosotros intervenimos, aunque sea parcialmente, la parte del barrio que falta, dice, ¿para cuándo nos toca? ¿Cuándo viene lo nuestro? Bueno, es, de alguna manera, un círculo virtuoso. Yo me siento bien y con ganas de seguir adelante. Bueno, y ahora sí, Intendente, ¿cuál es su mensaje a los empleados que hoy cumplen 25 años de servicio? Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones. Son empleados que, por algo, tienen 25 años. Con los avatares que tienen cualquier tarea, yo estoy seguro que todos tienen algo en común. Quieren al municipio, quieren su tarea y son los que contribuyen, parte de los que contribuyen a que el municipio todos los días amanezca un poquito mejor en cada país. Hoy estamos acá porque se agasaja a los empleados que cumplen 25 años continuados de servicio en la comuna. Es un gran orgullo recibir este agasajo, así como mis compañeros, que han dedicado un cuarto de siglo a trabajar en bien de la comunidad, tanto en la parte técnica, social, administrativa, todo es valorable. Creo que es mucha emoción. A los vecinos de Guaymallén les quiero decir que la comuna es un paso necesario para mejorar la sociedad. Digamos, hay que participar, acercarse, contribuir con ideas, no solo reclamar, sino acercarse a charlar con los funcionarios, con los empleados. Somos gente que vivimos en Guaymallén, la mayoría o muchos, y sabemos lo que es el día a día y queremos todos mejorar las condiciones de vida de nuestros Guaymallén queridos. Así que un gran saludo a la gente de Guaymallén, que hoy cumple 161 años y que continuemos así, mejorando cada día. Yo entré a trabajar acá en el municipio a los 18 años. La verdad que esperé mucho este momento de tener un reconocimiento de mis 25 años. Ha sido un placer trabajar para Guaymallén. Paciencia, Guaymallén va creciendo. ¿Qué les puedo decir? La verdad que en estos años ha sido muy lindo trabajar y ayudar a todos los vecinos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.